Hasta el 31 de enero permanece abierto el plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en los cursos de formación profesional para el empleo que tendrá lugar en el Centro de Formación Casilla del Viento del Ayuntamiento de Torremolinos a partir del 8 de febrero. Las especialidades a impartir son montador de estructuras metálicas, soldador de estructuras metálicas y montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas, contando cada una de ellas con 15 plazas disponibles. Son cursos del Programa de Formación Profesional para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo y cuentan con la subvención de la Junta de Andalucía y el Fondo Europeo. El requisito para poder solicitarlos es tener entre 16 y 65 años, mientras que la documentación a aportar es el DNI, la cartilla de desempleo y los documentos que acrediten el nivel de estudios. Se podrá presentar la solicitud en el propio Centro de Formación de lunes a viernes en horario de 9 a 2. Para más información pueden llamar al teléfono 952 38 61 07.